Y hoy tenemos esa fusión entre el mítico Grupo Madera y el Grupo Zumbao. Para la Embajadora de Francia es un honor de poder participar en esta dinámica. Y hoy, efectivamente, celebramos los 40 años de la Fiesta de la Música, que une mucho a Venezuela y a Francia. Así que para mí, Embajador de Francia, me siento aquí, en San Agustín, como en familia. Es decir, que la música va mucho más allá de la cinta organización de las notas que no están probando allá. Y estamos muy, muy, muy contentos de haberse invitado aquí para la Fiesta de la Música en Caracas. Muchas gracias por su invitación, tanto a la Embajadora que a la Fundación Madera. De verdad, muchas gracias. ¡Amo a San Agustín! ¡Viva San Agustín! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Marsella! ¡Y a bailar y a celebrar esta noche! ¡Vamos! ¡Viva Venezuela! 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 ¡ Gracias por ver el video.